Son varios los temas que tengo ganas de hablar a continuación con nuestro entrevistado. Él es Juan Grabois, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Juan, ¿cómo te va? Digo y les te saluda. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, loco, muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor. ¿Cómo estás analizando la situación en los barrios populares en estos momentos? Mira, hay como varios aspectos. Por un lado, yo creo que las medidas que tomó el gobierno, en caso grueso, las medidas han sido muy correctas. Lo que hablo, aparte con amigos e incluso especialistas de otros países del mundo, sobre todo Europa, es que la pegamos bastante con las medidas sanitarias. También veo que hay medidas económicas que nosotros, que tenemos una cultura de reivindicar derechos, nos parecen casi naturales, como el IFE, o los bonos de la asignación, o el salario social, y en otros países, Brasil, Ecuador, incluso Chile, son medidas soñadas por la pobreza. Entonces, la primera respuesta es que hay un marco de abordaje correcto y, desde el punto de vista de los derechos y de la justicia social, bastante mejor que en el resto de los países de América Latina, e incluso en muchos países del primer mundo. Dicho esto, hay una situación de mucha zozobra y desesperación en los barrios más humildes, porque el coronavirus nos agarra con un 40% de pobreza, o 35 según el index, digamos, ¿no?, según se lo mira, un 35 y un 40 son cifras altísimas, y yo creo que ahora debemos estar por el 50%. Y esa pobreza, que es no poder comprarse las cosas, hoy se empieza a traducir en una imposibilidad de darle una comida a tu familia, una comida por día a tu familia. Ya hay familias que están haciendo una comida por día, y es la comida de algunos de esos 10.000 comedores comunitarios, que esos tienen las organizaciones sociales, la iglesia de base, hábitas, algún sector evangélico, y alguna ONG, que son los 10.000 comedores comunitarios que nosotros tenemos más o menos relevados, digamos, ¿no?, que calcula que habrá 60.000, 70.000 personas, mujeres sobre todo, muy pobres, movilizadas y laburando de lunes a viernes, sin ningún reconocimiento, prácticamente, ni de la política, ni de los medios de comunicación, pero que son, como dijo el Papa, en una carca muy linda, dando un ser o un taller, que son un ejercicio invisible, ¿no?, la verdadera retaguardia que está en las trincheras más peligrosas, poniéndole el cuerpo, la cabeza y el corazón a la desesperación de los que viven el día a día, del cartonero que vendía su material dos o tres veces por semana, para tener un monito en el bolsillo, de vendedor ambulante, de feriante, de todos los que, bueno, la cantidad impresionante de empleadas domésticas quedaron afuera de todo, porque la mayoría de los patrones de la Venezuela no se los iban pagando, estén en blanco o en negro, entonces la desesperación de esas personas, de esas familias, aún los que pudieran acceder a los 10.000 pesos y que te vayan en 10 días, digamos, si tenés 3 o 4 pies, si no estuviera esta contención, no me gusta a mí nombrar la contención, pero en este caso es lo que es, y el amor y el esfuerzo y el estar ahí, de nuestras compañeras y de nuestros compañeros, sin duda sería mucho, mucho más difícil, así que es un poco la situación que estamos viviendo, debemos, estamos reuniendo así como virtualmente, y a veces situamos que esencialmente con temas sistemáticos, con el equipo de desesperados para la Villa de Emergencia, todas las organizaciones que componen la UTEP y algunos movimientos sociales que no están en la UTEP, para hacer un seguimiento a la situación y tener un abordaje común en la situación de las periferias más pobres, tanto de la ciudad como del campo, digamos, ¿no?, de los pueblos pequeños, de las comunidades originarias, de los grupos que son especialmente vulnerables como los migrantes, las personas sin techo, los que están en la cárcel, es decir, de un montón de sectores sociales para los que la cuarentena no es igual que para quien tiene por ahí dos o tres habitaciones en la casa y si tiene un abuelo lo puede aislar, vos pensás que las barriadas son familias multigeneracionales y todos sabemos que la enfermedad mata sobre todo a los viejitos y si vos no tenés un cuarto para ir al viejo de México porque tenés siete, ocho, diez personas en el mismo cuarto o en una casa que tiene una división, te aviste no más, el riesgo se incrementa, entonces viendo todas esas particularidades de la vida nuestra, a nuestros compañeros, compañeras, para poder resolver esta situación, ¿no?, de lo que si vos no tenés casa, quédate en tu casa, no es una opción. Así que esa es un poco nuestra realidad, nuestro día a día y pelear, pelear, pelear para que lleguen los alimentos. Pelear con los funcionarios, pelear con las relaciones, pelear con los transportistas, pelear con los necesarios, pelear para que todos los días esté el paquete de fideos, la salsa de tomate y, si Dios quiere, algún pollo en la olla que hacen los compañeros, compañeros. Ahora, Juan, con respecto a lo que pasó en el Ministerio de Desarrollo Social, vos ya te manifestaste al respecto, de hecho después también celebraste la actitud de que hayan despedido a 14 funcionarios del área que de alguna u otra manera estaban implicados, pero de fondo, ahí lo que queda también dando vueltas es un sistema que parece que, no sé cómo definirlo, si es muy complejo, si es un sistema que trae problemas de hace mucho tiempo, donde hay gente que se quiere quedar con una parte que no le corresponde, no sé, pero lo que sí veo es que es un sistema que me pareciera no es del todo eficaz para hacer llegar como corresponde los alimentos a todo el país. ¿Es efectivamente así? No, el sistema de compras, contrataciones, el Estado está, lo de tierra devastada cuando se habló de cómo dejó el stand-by es objetivamente, sí, y no es que antes era una maravilla tampoco, porque, digamos, la matriz internacional de lo que debería ser el Estado es la nada misma. Entonces, todos los mecanismos son mecanismos estructuralmente corruptos, engorrosos, lentos, no es muy difícil comprar fideos, azúcar, arroz. Sí, perfecto, dale, perfecto, me decías, entonces, me estás contando el sistema de compras del Estado. No, que es estructuralmente engorroso, lento, ineficiente, está estructurado para los vivos, para las cuevas, para los intermediarios y para los funcionarios que se dejan untar las manos, que no faltan en ninguno de los gobiernos, porque si vemos lo que pasó en la ciudad, la RETA firmó también, o sus funcionarios firmaron compras de alcohol en gel por 3.000 pesos, nosotros, barrijos, perdón, barrijos, por 3.000 pesos cuando valen un 10% de eso, digamos, ¿no? Entonces, hay algo estructural ahí que tiene que ver con la matriz neoliberal que arrastramos y que hay que terminar. Digamos, no es muy difícil comprar arroz, fideos, salsa de tomate, aceite, harina, ni dos o tres cosas más. Digamos, en 24 horas lo resolvemos, hay que hablar con los grandes productores y dejarle un cupo a las IMEs y a la economía popular de fomento, pero los grandes productores son los que tienen el stock. Yo hablé, no soy muy amigo del empresariado, pero la verdad que en estas circunstancias hablé con la gente de AGD, digamos, de Urquía, con la gente de Pérez Pompán, con la gente de Nesma, con la gente de Maxi Consumo, con los otros mayoristas, con este señor Ferro que hace un poco humán alcohol, con la cámara de arroceros, y la verdad es que todo el mundo tiene stock y todo el mundo tiene precios que son un 10% más barato de lo que conseguís en los mayoristas, digamos, ¿no? Entonces, no puede ser mucha ciencia, no hay que estar en Einstein para decir, bueno, si necesitamos para abastecer los convenios comunitarios, 14.000 toneladas por mes de secos son estos 10 productos, llevamos las 10 cámaras, le hacemos un convenio con cada cámara y lo resolvemos en 24 horas. Claro, ese es un punto importante y es algo que yo no termino de entender y vos me lo puedas aclarar porque conoces mucho mejor la dinámica es ¿por qué siguen existiendo los intermediarios? ¿Por qué el Estado nacional de la ciudad de las correspondientes provincias no le compran directamente a los grandes o medianos productores? Lea, hay como dos motivos. El primero es porque el sistema es tan estúpido que los dados se hacen a 4 o 5 meses entre las empresas grandes que tienen mejores precios y que acaparan el mercado que en algunos casos son monopólicas y no quieren venderle al Estado. Entonces aparecen las cuevas que son financieras digamos es una oficina con un teléfono y dos señores que se presentan las solicitaciones y compran y vendan y financian eso. Entonces te meten una tasa de interés del 300% por financiar 4 o 5 veces pedalear el pago. Ahora que la Argentina no pueda resolver ese tema de financiamiento y la verdad que es inexplicable. Ahora, esto es un problema insisto más allá de la avivada que ha cometido algún funcionario tanto en el caso de Nación o de Ciudad que yo creo que las hubo yo creo que las hubo y es gravísimo porque robar con la comida o con la salud es una situación de cadastro que es un fin de guerra no es una pavada es una cosa de una inmoralidad digamos muy profunda que no se puede hacer no se puede jugar con el panda y deja pasar tu hambre en medio de una situación en la que no puedes salir de tu casa no puedes trabajar es una locura es una barbaridad pero es un buen momento si se quiere para construir algunos procedimientos algunas formas de que se puedan resolver los problemas de una manera más eficaz y que el Estado que muchos en la Argentina queremos que sea un Estado presente que sea un Estado con políticas públicas que sea un Estado que garantice la salud la educación la alimentación la tierra el techo y el trabajo tenga las capacidades para hacerlo digamos tenga las capacidades para hacerlo y el personal político y administrativo adecuado para hacerlo formado para poder comprar los alimentos como corresponde o dar un servicio social como corresponde hoy la verdad que lo que uno ve es que han devastado tanto el aparato del Estado digamos las capacidades del Estado que en la Argentina podemos ser la victoria en gel todo el que querramos todo el que querramos recién hablaba con Anabel Sagasti de Mendoza que tiene digamos kilos y kilos litros y litros y litros me cuenta de alcohol derivado del vino que es alcohol etílico y nosotros con nuestros compañeros son ingenieros químicos estamos haciendo alcohol en gel con eso pero en pequeña proporción no tenemos los materiales adecuados pero podríamos hacerlo para todo el país digamos o sea ¿y por qué el Estado no puede coordinar eso? yo no lo puedo entender digamos ¿por qué el Estado no puede garantizar que haya una especie de empresa pública de distribución incluso de fraccionamiento de alimentos básicos y si no tenemos una situación de catástrofe donde le tienes que dar de comer a entre 3 y 4 millones de personas de las 7 millones que van a pedir plata al Estado porque bueno porque digo hay 3 o 4 millones de personas que van a necesitar la comida que no lo podemos resolver a mí me parece que expresa el nivel de degradación que tiene nuestro país que es una parte muy grande es culpa del gobierno que es tu propio propósito y hay cosas que tienen de arrastre desde la dictadura y desde las privatizaciones de los 90 cuando dejamos de creer que que nos salvamos entre todos o no nos salva nadie ¿no? cuando empezó el individualismo no se hace remodada fíjate y yo no lo digo para chicanera nadie pero hubo 10 millones de peticiones ¿no? del IFE sí es un plan el IFE toda la gente que le decía a los compañeros nuestros planeros fueron a pedir un plan fueron a pedir al Estado que lo subsidie ¿por qué? porque nadie se salva solo porque nos necesitamos entre todos y para poder financiar el IFE hay que cobrar impuestos a los que más tienen que hay en la Argentina ¿y cómo ves justamente eso? porque el oficialismo está impulsando un proyecto para poder cobrarle un impuesto a las grandes riquezas mira yo creo que hay algunos que hablan de abrirse al mundo de estar conectados en el mundo pero el capítulo impositivo no lo leen en Francia Inglaterra Canadá el 4% del PBI son impuestos a la riqueza en la Argentina es el 1% del PBI lo que se llama bienes personales que aparte disminuyó en su incidencia durante el maquerismo una barbaridad entonces yo no conozco la letra chica de los proyectos pero desde luego cualquier impuesto a los patrimonios estamos hablando del 1% de la sociedad argentina nadie se va a creer que esto es algo que le va a tocar a una señora que tiene dos departamentos y una casa de fin de semana a veces hay algunos que se autoperciben ricos y no son muy ricos los ricos tienen más de 100 millones de dólares y los que tienen más de 100 millones en la Argentina son menos mucho menos del 1% digamos entonces bueno aquí hay que hacer no un aporte no un ayuda no un esfuerzo hay que cumplir el artículo 4 de la Constitución Nacional que establece la progresividad de los impuestos digamos el que más tiene tiene que contribuir con más en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial hubo un impuesto del 94% a la renta a las empresas durante toda la Segunda Guerra Mundial entonces ahora que estamos supuestamente en esta guerra sanitaria bueno no digo que nos copiemos a Estados Unidos porque somos un país subdesarrollado independiente donde las elites de los mil millonarios tienen mucho poder de lobby en la política pero por lo menos hubo un impuesto que haga un poco menos desigual menos injusta la situación social de la Argentina sobre todo esos 10 millones de compatriotas que tienen que recurrir al Estado porque no alcanzan no llegan no llegan así es un poco como lo veo yo es Juan Grabois que habla con nosotros referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular Juan gracias por la entrevista y estaremos en contacto un abrazo grande chau hasta luego y estaremos en contacto y estaremos en contacto chau y estaremos en contacto